y qué tal amigos bienvenidos una vez más armadillo es el episodio 245 y es un año nuevo y este episodio se llama haciendo tierra y primero feliz año espero que todos se la pasaron bien ahorita en las no sé en la yo sé que ya estoy llegando un poco tarde pero espero que hayan pasado buena navidad y año nuevo acá estuvo fue divertido no lo pasamos con los niños de casa nana y con la familia de mimi y con mi familia y en la iglesia el 31 tuvimos reuniones todo el día y fue muy especial muy chido y ahorita estamos en una semana de de oración yo sé que es clichés todas las iglesias lo hacen pero la verdad es que veo gran valor en tomar una semana o dos o tres algunos hacen 21 días nosotros hemos hecho eso antes no puedo creer que lo hemos hecho antes pero estamos orando cada mañana y cada tarde y de hecho quiero hablar de eso hoy pero antes de si te gusta este contenido de usar armadillo y quieres verlo seguir avanzando y seguir haciendo si es de bendición para tu vida lo puedes apoyar uno compartiendo estos episodios en redes sociales o con tus amigos o nomás cuéntale a alguien armadillo no es un nombre difícil de fácil de olvidar más bien no es difícil de recordar yo sé que mi nombre sí por eso no se llama el podcast de jesaya hansen porque es así terminan buscando a yajaira hamster o algo así entonces o un pastor una vez me presentó como jesaya si latino ahí pero me presentó como el pastor jesaya ramstein ya y por eso se llama armadillo es una es más fácil recordar eso en vez de decirle a un amigo y que termine buscando du du hast pero sí estamos estamos en esto pero no nomás puedes apoyar compartiendo esto también puedes apoyar económicamente en patreon.com diagonal jesaya hansen puedes apoyar desde un dólar al mes este mes de enero vamos a tener nuestra reunión mensual de zoom pronto todavía no lo tenemos entonces eso va para todos los de un dólar y también todos los episodios exclusivos van si apoyas desde cinco dólares en adelante entonces así espero verte ahí tenemos una una comunidad muy bonita entonces pero con eso dicho entremos a este episodio haciendo tierra lo cual cada cada vez que dejo de grabar episodios por dos tres semanas como lo hice esta vez agarrar el ritmo otra vez es 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 complicado como que hay algo acerca de continuamente semana tras semana nomás estar pensando en el próximo episodio funcionó mejor con ese ritmo que detenerme y luego pensar un rato y luego más bien dejar de pensar en eso un rato y luego tratar de reiniciar siempre es complicado pero más que nada quiero mantener este episodio sencillo simple y presentarles una una imagen que me ayudó a mí mimi dice dice todo el tiempo yo soy visual y la verdad es que también yo me funciona imaginarme diferentes cosas para crear prácticas disciplinas y convicciones necesito algún tipo de imagen y esa imagen me me vino a la cabeza en diciembre y a principios de este año o sea en estas últimas dos tres semanas y y no sé no lo puedo dejar de pensar entonces no es el episodio más elaborado es más que nada un pequeño regalo y nace de un una un predicador que está escuchando dio esta analogía y se me hizo muy interesante a no es hacer este no es imaginarnos por un momento ok si si fuéramos a inventar la máquina del tiempo y en vez de ir hacia el pasado o hacia el futuro fuéramos si agarráramos a alguien especialmente del pasado y los traemos y los colocamos hoy en día digamos que que ahorita es 2024 si nos regresamos al no sea el año 1024 no una sociedad con poca tecnología cosas no es justo ahí antes de entrar a la era oscura a los tiempos medievales y fuéramos a digamos francia no donde hay muchos campesinos y nos fuéramos y agarramos a uno de esos campesinos los secuestramos no más él está ahí trabajando en su campo y un día llega un una máquina y salimos y lo agarramos le cubrimos la cara y lo jalamos a la máquina y desde no sé ahora nos vamos al año 2024 y aparecemos en una ciudad como nueva york y lo dejamos vivir por una semana no más vive con a lo mejor lo cuidamos lo alimentamos o sea no seamos malos con este pobre campesino tampoco pero digamos que vive nuestras vidas ahora yo no vivo en nueva york pero no más imaginemos por un momento este campesino de 1024 aparece en el 2024 y vive en nueva york por una semana después de esa semana lo secuestramos de nuevo y lo regresamos y lo dejamos otra vez en su mismo campo en una semana después en 1024 qué te imaginas que ese campesino diría nomás supongamos que todo el mundo le cree y lo están escuchando qué le contaría a la gente de 1024 acerca del 2024 lo que propuso este pastor se me hizo muy interesante él dijo y concuerdo que este campesino describiría el tiempo que unos demonios se lo llevaron al infierno ya por una semana a lo mejor escribiría un libro no cuando fui al infierno por una semana o sea imagínate esa vida de estar en el aire libre trabajando con tus manos una vida tranquila y humilde y de la nada entrar a la electricidad del 2024 todas las diferentes cosas no como describiría la ciudad no pues hay unos hay unos edificios que tapan que tapan el cielo no puedes ver el cielo hay sombra todo el tiempo pero no nomás hay sombra sino nunca deja de haber luz no hay distinción entre día y noche hay luz todo el tiempo nunca es suficiente oscuro no puedo ver las estrellas nunca veo el sol el ruido el ruido de estas máquinas de aluminio y hule que pitan y pitan y pitan y gritan y gritan y la gente nomás corriendo por las calles las máquinas de construcción o sea hubieras escuchado su rugir nunca deja de haber ruido nunca deja de haber luz no ves las estrellas no ves el sol las multitudes o sea el las multitudes sin rostro que habría la calidad del aire la velocidad de todo la comida procesada es eléctrico y es un infierno ahora yo no tengo nada en contra de la modernidad o sea aquí frente a mí tengo luces cámara computadora tengo mi tableta mi celular o sea aquí adentro tengo más focos que lo que necesito tengo un aire acondicionado no estoy en contra de electricidad yo soy uno de los que están conscientes de que si se cae la electricidad por más de un día estaríamos en serios problemas o sea si si vi la de dejar el mundo atrás y me asustó un poco sí porque si se acaba la luz han escuchado esa estadística si se va la luz por seis meses se iría moriría la mayoría de la población como un 80 o 90 por ciento de la población moriría porque dependemos tanto de electricidad no entonces no estoy en contra de modernidad estoy feliz por ibuprofeno y cirugías modernas estoy feliz que podemos estar en contacto así no más puedo estar hablando con alguien del otro lado del mundo de manera instantánea estoy feliz por todo el entretenimiento y como se cuentan historias no soy no soy una persona que odia la modernidad y la tecnología pero al mismo tiempo nomás escuchas esas cositas y dices ya vivimos en una sociedad eléctrico y eléctrico creo que es la palabra que voy a usar el día de hoy para describir todo este que hay en el ambiente que genuinamente crea no sé nos roba nuestras almas nos 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 mantiene tan distraídos y preocupados nos mantiene tan no sé dejamos de disfrutar nuestras vidas entonces que es esta electricidad de la modernidad cosas que a lo mejor este campesino no viviría en su tiempo en 1024 que hoy en día por la comodidad y la seguridad y y la facilidad que nos da la tecnología y la modernidad que que tanto nos ha ofrecido que es lo que hemos agregado que a lo mejor está lastimando nuestras almas pues usamos otra vez esta esta idea de electricidad no el 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 como se dice el se me fue la palabra pero el de de la sociedad en la cual vivimos pues primeramente esa electricidad contiene esas preocupaciones preocupaciones que antes me imagino que había pero no al nivel con las cuales vivíamos hoy obviamente no era un tiempo yo no quiero regresar a 1024 ok no quiero esperar a que entre una aldea o un ejército enemigo y nomás destruya toda nuestra pueblito y y se robe todos nuestros campos y nos mate a todos no no deseo eso no deseo las prácticas de de salud que había en esos tiempos como trataban a los enfermos todas las supersticiones y diferentes cosas que había obviamente no pero las preocupaciones con las cuales vivimos hoy son tan triviales y zumba en el aire ya preocupaciones de trabajo de dinero o sea si te pones nomás por un segundo te detienes y nomás examinas lo que es dinero lo que es trabajo no no tiene tanto sentido más agrega tanto estrés a nuestras vidas relaciones el estrés de no nomás estar bien con los que están en mi casa sino gente que está del otro lado del mundo se puede ofender por un tweet cosas como enfermedad está ahí está presente a lo mejor ese es el único que ha bajado pero estamos tan preocupados con enfermedad relaciones trabajo y luego tenemos tantas distracciones en la modernidad o sea distracciones serios como nos encanta estar entretenidos que nos estén son todas las curiosidades y aprender algo nuevo o saber que está pasando en el mundo cosas como noticias y entretenimiento o redes sociales el mundo zumba tenemos ambiciones personales ahorita en enero es muy claro todos tenemos nuestras resoluciones que es lo que quisiéramos lograr este año como bajar de peso subirle a la cuenta bancaria algún tipo de éxito logro reconocimiento reconocimiento personal entramos al año y nuestra ambición está al tope y luego también está el hedonismo y la lujuria el querer nomás consumir y consumir es ese placer y satisfacción constante de nomás quiero sentirme bien sin parar eso es lo que creo que molestaría tanto a este campesino si no lo dejaras caer el estrés sería inaguantable la electricidad zumbando por su cuerpo entre preocupación y distracción entre lujuria y hedonismo la ambición de todos estos rostros sin cara que estamos haciendo porque tienen tanta prisa que es esta cosa que siguen mirando todo el día había una sociedad como la de nosotros mucho antes que este campesino si regresamos a seis mil años siete mil años atrás podemos encontrar la la gran metrópolis de Egipto Egipto es la primera sociedad moderna que encontramos en en la Biblia organizado y con seguridad militar o sea los avances médicos más o sea más avanzados perdonen una cosa de locos es la primera sociedad avanzada moderna que vemos en en la Biblia fuera de tribus y pueblos y campesinos y y vemos esta no sé creció tiene una cultura eléctrica aunque no hay electricidad pero una cultura eléctrica y Moisés quien todos deberíamos de conocer bien Moisés creció dentro de eso dentro de esa sociedad hijo de judíos judío por naturaleza pero adoptado dentro del de la familia del faraón viviendo en la cima de esta sociedad eléctrica y esa constante presión que existe del ladrillo construye otro ladrillo y otro ladrillo y otro y pones el ladrillo sobre otro y no hay días de descanso y no hay horas de descanso y no hay otra cosa por la cual tú puedes mirar hacia el futuro y y estar construyendo algo tanto personal como alguna no sé algún logro personal no hay es nomás construye haz un ladrillo y haz otro ladrillo y pones el ladrillo sobre otro es una cultura de más 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 ladrillos 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 es una cultura eléctrica creo que es la primera vez que vemos urbanización en la Biblia donde gente no vive en sectores pequeños con sus campos y su espacio sino todos viven amontonados uno sobre el otro porque todo se trata de hacer ladrillos hay una presión económica una presión de trabajo de que si tú no sales a trabajar hoy ves claro que campesinos trabajan duro claro que sí pero al mismo tiempo hay mucha espera esperar a que crezcan y vas y trabajas hay días de siembra que son muy difíciles para cualquier ser humano y luego hay tiempos de cosecha que son igual de difíciles pero hay esos tiempos de mantener y cuidar que hay un poco más espacio para respirar hay un ritmo a la vida pero dentro de la urbanización de hacer edificios y realmente lo que estaban construyendo principalmente eran estos almacenes para guardar el grano para que les funcione porque el faraón tenía pesadillas de escasez que es lo más irónico posible y sí había avances e innovación y estaban averiguando cómo hacerle y hay cosas muy fascinantes que puedes leer sobre esa sociedad pero un día toda esta presión tanto en Moisés como alrededor y su pueblo lo llevó a a una decisión bastante fea porque siempre guía este tipo de urbanización a esa presión social de tener ricos pobres de manera tan drástica siempre lleva algún tipo de se derrama el vaso pues de violencia y un día le sucede a Moisés a los 40 yo creo que eso no es casualidad creo que todo hombre pasa por su crisis de media vida pero algo sucede en Moisés donde de repente despierta a la injusticia que hay en esa sociedad tan eléctrica esa cultura tan eléctrica ve la injusticia para que unos puedan vivir arriba y otros tienen que vivir abajo y despierta y su reacción no es la correcta sino él brinca directo a violencia y termina matando un capataz egipcio y cuando lo mata trata de esconder el cuerpo porque eso es lo que siempre intentamos hacer cuando la regamos pecamos pero el próximo día lo descubren o él descubre que todo el mundo sabe y él escapa al desierto por 40 años vivió en el palacio con la mejor atención médica con la mayor protección en la cima de la sociedad con todo lo que quisiera todo lo que quisiera y ahora es un fugitivo en el desierto si termina encontrando una esposa allá y trabaja para su suegro pero ante los ojos de la sociedad o la cultura de Faraón de la cultura eléctrica Moisés es un loser es un perdedor seguro Faraón dejó de buscarlo dejó de traer es como vivir allá es mayor sentencia a lo que yo te iba a hacer acá entonces disfruta tu tiempo en el desierto siendo un don nadie y esa es la próxima etapa de vida de Moisés después de vivir 40 años en Egipto ahora se va a vivir 40 años en el desierto pero algo sucede en el desierto es en el desierto que si a lo mejor en Egipto era el hijo de Faraón pero ahora en el en el desierto es se hace hijo de Dios descubre que hay que hay espacio su alma puede respirar y hay algo acerca de vivir en temporadas desérticas no no debemos de temerlos yo no estoy diciendo que he tenido unos épicos claramente no ni tengo 40 años para empezar pero si he pasado esas temporadas donde sientes que fuiste arrancado de la cultura eléctrica y te sientes como loser y te sientes fuera de pero vemos que que es ahí donde hay espacio para respirar el vivir en esta sencillez y humildad algo algo hace en el corazón en el alma de Moisés me imagino que hubo mucho tiempo para introspección y evaluar lo que es la vida y la razón de vivir pero un día mientras Moisés 40 años después de que está viviendo en el desierto como un loser como un don nadie ante los ojos de la sociedad eléctrica Moisés se topa con una zarza que está en llamas y si esta zarza sabemos que Dios está en él pero Moisés no sabía quien sabe cuantos cuantos incendios vio en su vida en el desierto o sea no es algo fuera de lo normal ver incendios cada temporada tiene que haber uno o dos pero ve esa zarza que está ardiendo y lo que le llama la atención no es como en las películas que lo hacen una flama azul bien increíble y es una sola zarza y no ni le llama la atención que está ardiendo no le llama la atención la zarza de que está ardiendo lo que le llama la atención es que no se consume y la pregunta y la pregunta que siempre he tenido cuando leo ese pasaje y a lo mejor me han escuchado hablarlo antes es ¿cuánto tiempo te le quedas viendo a una flama a una zarza ardiendo para darte cuenta que no se consume? ¿cinco minutos? ¿diez? ¿treinta? ¿una hora? antes de que esta flama no le está haciendo nada a esta zarza y eso el hecho de que no se consumía es lo que le llama la atención a Moisés entonces se acerca para ver qué está pasando y cuando se acerca es cuando Dios habla éxodo 3 versículo 4 al 6 y luego vamos a brincarnos al 13 y 14 éxodo 3 4 al 6 nos dice cuando el señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor Dios lo llamó desde el desde el medio de la zarza Moisés Moisés aquí estoy respondió él no te acerques más le advirtió el señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios de ahí vemos que que Dios lo llama ahora rescatar a su pueblo los los israelitas quienes están bajo la presión de Egipto que han estado clamando al Dios de Abraham Isaac y Jacob que Dios los libre de esta sociedad que si es lo más avanzado es lo más innovador y se están construyendo cosas que vamos a admirar por milenios sin embargo ellos están desesperados por libertad saben que no fueron hechos para este tipo de vida que que esa es una vida que no podemos vivir entonces Dios llama a Moisés a que vaya y los libre que los lleve a una tierra prometida una tierra que la Biblia describe como donde hay ríos de leche y miel entonces Moisés protesta y dice no 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 yo soy un loser yo no soy el correcto yo soy tartamudo y quien sabe cuantas otras pretextos y excusas da dice no yo no soy el indicado yo ya soy libre yo no quiero regresar con faraón yo no quiero regresar a Egipto yo no soy el indicado y Dios insiste insiste y llegamos al versículo 13 que nos dice pero Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes y ellos me preguntaran y cual es el nombre de ese Dios entonces que les responderé ahora recuerda Moisés creció bajo la educación de Egipto es posible que él no conocía nada de Dios o sea si a lo mejor rumores y esto y lo otro pero no conocía a Dios antes de todo esto entonces él está preguntando pues ok hay una voz y reconozco que ese es el Dios de Abraham Isaac y Jacob pero los israelitas no me van a creer a menos de que dé un nombre y llegamos al versículo 14 es cuando Dios da su nombre dice yo soy el que soy y eso es lo que termina impulsando a Moisés a darle este momento reconocer detenerse por un momento y reconocer hay algo anormal sucediendo aquí dos acercarse y prestar prestar atención luego Dios le pide quítate las sandalias y tres para enviarlo le da su nombre ahora es una historia épica y grande pero pero no más quiero animarte a reflexionar el día de hoy y ver cómo aplica esto al día a día de nosotros vivimos en un Egipto o sea con la globalización y la cultura general de todas las ciudades donde estamos si tú estás escuchando un podcast lo más seguro es que tú formas parte de la electricidad que hay las preocupaciones las distracciones la lujuria la ambición el todo esto el 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 constante zumbir de de la electricidad de nuestra que 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 dices que no aguanto el ruido la luz el todo no puede respirar mi alma pues yo no estoy proponiendo vete al desierto por 40 años yo no estoy diciendo apaga el wifi y toda la luz de tu casa y vámonos a un a un rancho a vivir como nómadas no estoy proponiendo eso es cómo podemos vivir en Egipto sin ser de Egipto cómo podemos encontrar descanso para nuestras almas en medio de una sociedad tan eléctrica que no para donde no ves el sol y no ves la noche no ves las estrellas donde no hay distinción de temporadas donde estamos más desconectados de Dios que nunca ¿cómo le haces? pues he estado proponiendo esto por un buen trato y sigo ahí cada vez que pasamos por una semana de oración como esta o paso por un año como el año pasado personalmente sigo regresando a lo mismo necesitamos lo sagrado lo sagrado en esta ocasión Moisés es libre llamado a liberar a otros porque está en un lugar sagrado está en un tiempo sagrado le da tiempo le da espacio es un espacio un lugar geográfico y lo escucha una voz que es sagrado es aquello que es aquello digno de respeto y reverencia es aquello con lo que no juegas es aquello que dices esto esto es importante para mí y diferentes culturas todavía manejan esto donde cuando entras a un espacio sagrado te quita las sandalias de tus pies te quitas tus tenis te quitas tus calcetines y pisas con los pies en el suelo hay lugares donde no entras con gorra y hay lugares donde aquí se mantiene la voz más callada lo reconocemos en nuestro ADN hay algo acerca de tener sagrado algo sagrado entonces para para algunos son son espacios no sé para algunos puede ser la iglesia tú entras a la iglesia y lo tratas como un lugar sagrado un respeto y reverencia para para algunos de nosotros no es tan así yo estoy aquí todos los días no es un lugar que que puedo sostener como un lugar sagrado pero si podemos tener un espacio geográfico a lo mejor no es la iglesia a lo mejor es un sillón en tu casa a lo mejor es un es un mirador que ve algo de paisaje que dices ese lugar es especial para mí a lo mejor es una esquina en una cafetería necesitamos un lugar que tratamos con respeto reverencia que tratamos como sagrado tiempos tiempos que podemos detenernos y reconocer que hay algo sobrenatural sucediendo aquí para nosotros esta semana apartarla es tan ha sido tan vital y yo estoy tratando voy a venir a cada uno de los horarios de oración que son cada mañana y cada noche 7 a 8 son dos horas de oración al día que haces en ese tiempo o sea ya pedí todo lo que quería pedir en los primeros 15 minutos de la primera hora o sea no voy con Santa Claus ese no es el chiste de oración voy para reconocer para darles espacio y tiempo a lo divino y la otra es esta esta voz que escucha que obviamente es la voz de Dios a través de esta zarza pero creo que si Dios puede usar una zarza también puede usar a personas que no o sea literal hace una semana mi padre yo reconozco que eso es una dicha y es un privilegio que tengo un buen padre tengo un buen papá y aparte de ser un buen papá es un increíble pastor y yo yo entiendo que eso no lo tienen todos por eso no estoy poniéndole punta fina a cuando digo tiempo espacio voz algunos no tienen una iglesia algunos no tienen mucho tiempo o su tiempo no son mañaneros o no son nocheros o lo que sea el chiste es tomar el concepto de ese episodio y aplicarlo a tu propia vida yo tengo una voz que puedo tratar con reverencia y respeto chido que es mi papá chido que es mi pastor pero esa es la persona entonces mi papá diagonal pastor trato su voz como sagrado no todo el tiempo seamos honestos pero cuando voy le pido consejo lo tomo en serio vieras cuanta gente lucha en sus vidas porque no tienen una voz que tratan como sagrado otra vez a lo mejor no es tu papá a lo mejor no es tu pastor no todos los pastores deberían de ser sagrados claro que no obvio no pero en mi caso tengo el beneficio el privilegio la dicha de que si y trato la voz de mi padre como sagrado el otro día entra a mi oficina y me dice una noticia que yo tomé completamente mal no puedo contarles bien la noticia pero la noticia la manera que me lo contó si somos honestos no fue muy no me lo contó bien y se fue y yo entré a una espiral de temor pensando toda mi vida va a cambiar para mal pensé que 2024 iba a ser algo chido esto no es chido bla 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 y empecé a entrar en pánico yo creo que duré dos tres horas tratando de distraerme tratando de hacer diferentes cosas pero seguía regresando a lo mismo eso es lo peor y esto va a pasar y si esto pasa entonces esto pasa y nos va a afectar de esta manera y de esta otra manera entra mi mi esposa y le cuento la noticia y ella no lo toma tan mal pero oramos juntos y todo pero no funcionó a veces a veces la voz de Mimi llega con gran peso pero en esta ocasión no fue no me ayudó mucho porque mi mente estaba mal no porque Mimi no me ayudó sino porque mi mente no estaba en el lugar correcto finalmente estaba tan desesperado medio ansioso y sentía esa electricidad en mí electricidad por mi el de la preocupación entonces le escribo a mi papá y le digo ¿estás aquí? y me dice sí y le digo me asustaste mucho con esta noticia entonces mi papá baja y en un momento me dice lo mismo que Mimi y por eso me siento tan mal pero me dice lo mismo que Mimi me dijo hey ante esto tú puedes responder con fe o con temor y yo digo que respondamos sin fe además me malentendiste y hay algunas cosas que no estás entendiendo y te estás completamente yendo por un lado que nada que ver pero digamos que esas cosas son ciertas puedes responder a esto con fe o con temor y en un momento fue como hubo un alivio que no puedo explicar porque lo tomé en serio ¿a qué me refiero con haciendo tierra? ¿no? mientras toca el Sawyer estoy ocupado buddy pero ¿a qué me refiero con hacer tierra? haciendo tierra pues tengo mi silla de oficina y me gusta esta silla muy buena silla y me siento aquí unas ¿qué serán? a lo mejor cinco entre cinco y siete horas al día dependiendo del día pobre silla tiene que aguantar no nomás mi peso pero toda mi preocupación y distracción todos mis sueños y visiones tengo esta silla y estoy feliz con esta silla nomás que tiene un serio problema y no sé si es problema de la silla o de que hay una alfombra justo abajo de mí ¿no? pero el problema desde que compré esta silla es que si yo estoy sentado aquí me estoy moviendo un montón ¿qué sucede? algunos ya saben a dónde voy empiezo a generar en mi cuerpo electricidad estática lo puedo literal sentir sé cuando ahí está o sea los pelos de mis de mis manos empiezan a elevar y lo puedo sentir puedo sentirlo en mis piernas los pelos de mis piernas los cabellos cabellos pelos lo que sea cabellos es de la cabeza esos no tengo los pelos de mis piernas empiezan a elevarse poquito puedo sentirlo como en la silla a veces como la electricidad y no sé exactamente qué es a lo mejor es la alfombra junto con la silla a lo mejor es que hay cosas eléctricas cerca de aquí puede ser el mismo edificio no sé pero algo pasó cuando compré esa silla que me creas electricidad estática y cada vez que me paro tengo y voy y agarro no sé la manija de la puerta para entrar al baño para salirme o agarro no sé tengo una taza de aluminio aquí creo que esa no me da toques pero ahí no sé ahorita me voy a parar y estas lámparas las voy a voltear para allá y voy a acomodar aquí en cuanto yo toque esa lámpara yo sé que qué va a hacer ¡pah! o sea me va a tronar y a veces entra mimi y me paro y le doy un abrazo y ¡pah! en cuanto la toco ¿verdad? y a Sawyer cada vez que se sienta en esta silla le pasa lo mismo se para y ¡tac! ¿verdad? y están estos momentos electricidad estática a tal grado que yo ya desarrollé el hábito de que si me paro voy y toco madera especialmente la puerta acá tengo el librero si alguien toca en mi puerta y tiene seguro y tengo que ir y ¡uh! rápido yo ya tengo la costumbre el hábito que tuve que desarrollar a través de tantos choques eléctricos que tuve que hacer tierra antes de abrir la puerta ¡yeah! y el otro día estaba pensando esos devocionales de cada mañana son un tiempo sagrado en un espacio sagrado buscando una voz sagrada y una de las cosas que hace es que me hace ser tierra antes de comenzar el día o al final al terminar el día una de las de los hábitos que realmente trabajé ese año pasado fue devocionales cada mañana sí desde que desde los 17 años de edad llevo teniendo devocionales pero a lo mejor puedes regresar hace dos años y escuchar algún episodio ahí donde digo no pues cada mañana es diferente nomás aparto del espacio esa vez lo tomé más le di le di más reverencia y respeto a esa media hora a una hora ahorita es media hora mínimo y si la cosa funciona y la salsa está ardiendo con la presencia de Dios me puedo extender hasta una hora le doy una hora de tiempo a veces no a veces leo el pasaje o me siento y escribo y no pasa nada pero lo que hago es que cada mañana vengo aquí a la oficina me preparo mi café tomo mi libreta vomito sobre ese papel todo lo que está pasando en mi día a qué le tengo miedo qué bronca está pasando relacionalmente qué temores tengo qué va a pasar el día de hoy que tengo que estar cuidándome qué es lo que quiero qué es lo que no me gusta qué es lo que me gusta no es vomito no ahí sí no tengo estructura nomás empiezo a escribir y es como una oración entonces hago eso pero luego tomo un tiempo para adorar y adoración ¿qué es? es reconocimiento es sentarte y reconocer que Dios siempre ha sido bueno que Él es mi pastor y nada me faltará que nada me falta porque ves cuando oramos usualmente estamos pensando en todas las cosas que nos hacen falta y qué es lo que crea nomás genera más electricidad ambición y necesito lograr más o es la lujuria de la vida de nomás quiero obtener más, 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 más a veces oración puede ser simplemente preocuparme más distraerme más pero si me tomo un momento y adoro y reconozco que el Señor es mi pastor y nada me faltará si puedo pedirle a Dios hey no man dame hoy el pan de cada día y reconocer que no hay oración para pan futuro que al final del día he tenido suficiente pan Dios ha provisto pan para cada día y eso es no sé empieza empieza a quitarle lo eléctrico a mis preocupaciones y mis ambiciones y mis lujurias y mis mis distracciones toma un tiempo para arrepentirme porque reconozco que hay cosas que no he hecho que debería de hacer y hay cosas que hago que no debería de hacer lo reconozco y trato de cambiar eso ese día pero es un momento de ok es como hacer tierra nomás comenzar mi día y darle entrarle a la electricidad del día donde eventualmente voy a tronar con alguien la voy a regar en algo sigo pecando y eso quede claro sigo regándola todos los días pero mínimo estoy un poquito más consciente porque creé este hábito de hacer tierra el silencio el reconocimiento la adoración el arrepentimiento visualizar el día y preguntarme cosas como ¿cómo puedo ser mejor siervo el día de hoy? lo cual es mi meta del 2024 quiero servir más ¿cómo puedo ¿cómo puedo ponerme la toalla alrededor de de la cintura y agacharme y lavarle los pies a alguien hoy? y nomás ahí está y si se me da la oportunidad oh oh aquí está ¿por qué? porque hice tierra el día de hoy me centré me quité las sandalias por un momento reconocí que la tierra es santa reconocí que Dios es el yo soy todo lo que necesito está en él él es mi protector él es mi mi sanador él es mi mi justicia él es esto reconozco quien es entonces si algo te puede animar este 2024 es crea un espacio un tiempo o búscate una voz que simplemente a lo mejor no es simple pero creas un espacio un tiempo una voz sagrada en tu vida y si a lo mejor es es un altar o algo así aquí no se juega ping pong ¿verdad? a lo mejor pero para mí siempre ha sido mantenerlo sencillo ok tengo algunas voces que yo trato como sagradas dignos de reverencia cuando ellos hablan voy a escuchar no significa que soy una oveja y nomás voy a hacer lo que no me voy a detener y voy a escuchar no voy a argumentar con esto por un momento lo voy a masticar lo voy a meditar hay algunos tiempos que son son no negociables hay espacios que trato esto 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 es sagrado ya entonces si yo pensé que iba a ser mucho más corto este episodio pero no gracias por escuchar buena onda aprecio tanto que se tomen el tiempo y escuchen estos episodios y si les deseo el mejor año no sé qué más decir creo que con eso concluimos este episodio nos vemos la próxima semana ánimo chau